Construyendo Ciudad, Bogotá, región, en nuestro programa en la emisora de punto 5 de Jorge Barón, en esta visita también de municipios, en esta oportunidad al municipio de Soacha. Nos acompaña Lorena, candidata al consejo del municipio de Soacha por el nuevo liberalismo. Todos sabemos lo que representa también la imagen de Luis Carlos Galán en el municipio de Soacha y vamos a dialogar justamente con ella un tema de inclusión. Bueno, preguntémosle a Lorena, ¿cómo se ha sentido con este número 6 en la campaña del nuevo liberalismo? Bueno, para mí realmente ha sido muy emocionante y doy gracias a Dios por este gran reto que ha sido lanzarme en mi campaña como candidata al consejo de Soacha. Hay muchos retos, hay muchas metas. Vamos en pro de la historia de Soacha, donde nunca una persona sorda ha llegado al consejo. Por ello, desde mi experiencia, siempre tenemos como las cosas positivas, pero sí nos damos cuenta de todas las barreras que hemos tenido. Por eso sabemos que mi eslogan es Juntos Rompemos Barreras. Aparte de ser, como hablamos ahora, sorda, igual se necesita no solamente en el consejo, sino inclusión en los mismos colegios, en el mismo trabajo, en las fábricas, en las industrias, en el transporte, que todos conozcamos un lenguaje de señas. ¿Eso es posible desde el consejo proponer un proyecto de acuerdo para que haya inclusión y nosotros aprendamos su lenguaje? Claro que sí. La comunicación en lengua de señas es muy importante. Una de mis propuestas en este consejo es crear esa accesibilidad para todas las personas y que la comunicación sea clara. En los colegios, dar una enseñanza también en cuanto a la inclusión y desde nuestro plan de gobierno con nuestro alcalde, enseñar la lengua de señas en los diferentes episodios, en los diferentes lugares. Es muy importante la comunicación para la accesibilidad. Sí, porque en un tema, por ejemplo, de pedir auxilio, en un tema de inseguridad, de peligro, ¿cómo hacer un llamado y que los demás entiendan que así sea para pasar una calle, para tener cualquier apugia, para cualquier necesidad? Hay que conocer su lenguaje. Claro que sí, es muy importante. Y por ello es que las diferentes entidades como la policía y los otros entes territoriales deben conocer la lengua de señas para la comunicación con nosotros. Esta es la idea, que aprendan lo básico en el área de la enfermería, los doctores, el ICBF, las comisarías, y todas estas entidades puedan comunicarse con nosotros. Así debe ser. ¿Cómo han recibido los ciudadanos del municipio de Soacha la propuesta de Lorena en este tema de inclusión para poder llegar al Consejo? La verdad, pues yo me siento muy contenta, muy buena energía de parte de la comunidad sorda y también de las compañeras, de los compañeros oyentes que están allí, nos dan como esa energía, esa vitalidad para apoyarnos y que se pueda hacer la voz de una persona con discapacidad de consejo. ¿Cómo está la lista justamente del nuevo liberalismo en el municipio de Soacha apoyando a Dani Caicedo, hombre joven también para la alcaldía? Sí, hay diferentes grupos, tenemos diferentes listas. Nuestra lista del partido nuevo liberalismo está de la mano con nuestro alcalde Dani y hay pues mucha variedad en ello. ¿Y quién es Lorena? Bueno, me presento. Mi nombre es Lorena Pantano. Esta es la seña que me identifica dentro de la comunidad sorda, arquitecta de noveno semestre de la Universidad de la Gran Colombia. Actualmente trabajo en un grupo de ingenieros, con unos ingenieros. Vengo siendo líder en el municipio de Soacha hace algunos años. Soy expresidenta de ASORSO, la Asociación de Sordos de Soacha, también representante del Comité de Personas con Discapacidad acá en el municipio. Esa soy yo. Dos preguntas de cierre para Lorena, número 6, nuevo liberalismo para el Consejo del Municipio de Soacha. ¿Qué debemos hacer todos, todos, para acortar las brechas que tenemos para, por ejemplo, la comunidad, los que tienen diferentes inconvenientes también, que no se pueden comunicar? ¿O nosotros somos los que tenemos justamente que aprender, Lorena? Es muy importante que las personas que escuchan, que son los oyentes, aprendan la lengua de señas mediante cursos que se dicten. También la inclusión de personas sordas en los diferentes espacios permiten esta comunicación. Si encuentran una persona que tiene hipoacusia, también pueden escribir de forma lectoescrita con esta persona. Y si no lo pueden hacer, pues a la hora de la comunicación de una forma dramatizada para poder tener como esa inclusión. ¿En las redes cómo encuentro a Lorena? Me encuentran en el Facebook como Lorena Pantano. En Instagram, también como Lorena Pantano, guión 10. ¿Y cuánto hace que viene acompañando su merced a Lorena? Yo, la intérprete, y la vengo acompañando hace unos años. Yo estoy con ella en la universidad, interpretando la carrera. Un mensaje que nos deje, ¿cuál es, Lorena? Un mensaje para todos, incluidos los jóvenes, los adultos, los niños, las personas en condiciones también diferentes. ¿Qué mensaje nos deja, Lorena? Bueno, realmente esto es algo impactante. Que una persona sorda esté en el Consejo. Que apoyen nuestro grupo político Nuevo Liberalismo. Que voten por mí. Que todos los ciudadanos de Soacha sepan que aquí vamos a estar, tanto personas con discapacidad o sin discapacidad, para que trabajemos juntos de la mano. Y de la mano de Dios tenemos esa bendición. Muchas bendiciones. Gracias.